La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Por no perder esas ganas de ayudar Vuestro trabajo ha hecho que estemos recuperando la vida Por eso nosotros, la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía Junto al escultor Navarro Arteaga Ofrecemos el nuestro para que ese aplauso sea infinito A petición de la Junta de Andalucía El mármol blanco de la marca Macael Vestirá las ocho esculturas Que en la historia de Andalucía Y sus ocho capitales Serán siempre la huella imborrable de vuestra labor Este es nuestro homenaje a la profesionalidad Gracias por ayudarnos a valorar Lo que de verdad importa Gracias por cuidar de nosotros Por seguir estando ahí Que no se apaguen nunca Los aplausos para nuestros hermos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!